¡Hola Otaku! ¿Te has bañado hoy? ¡Hola! Estamos en otro video de review Crítica, análisis, lo que pinte Bien Algo que haya visto Yo Pero en esta ocasión voy a hacer un análisis de una película que vi hace un tiempito Que es Una película de Netflix Que ya sacó dos películas, lamentablemente Pero vamos a analizarla ¿Por qué? Porque a mí me gustan ver las películas de adolescentes Porque se me hace que en mi época Hace mucho tiempo Las películas de adolescentes eran buenas Y tenían más contenidos Pero la verdad que estaría bueno mirar Alguna película De mi adolescencia Para ver si realmente yo siento que eran mejores Porque uno siempre cuando crece Dice como Ah, lo de antes era mejor Y las películas de ahora, adolescentes Son muy banales Entonces, ¿de qué se trata esta película? De todos los chicos que me enamoré Se trata De una historia de una adolescente Una típica adolescente Que es enamoradiza Que escribe cartas A todo el pendejo que se enamora Esto lo hace desde siempre Desde que era chiquitita Hasta ahora Que tendrá unos 15, 16 años Creo que la mayoría de nosotros Ha escrito cartitas en su diario íntimo Al tipo que le quería Pero, ¿qué tiene esta mina? Que es medio perturbador Que ella escribe cartas Y pone las direcciones Y las pone en un sobre Y le pone hasta estampita Como para mandar No sé, yo nunca mando una carta Pero me imagino Que sé por las películas Que van con una estampita Por el código postal Y esto pone desde Los pendejos que le gustaban No sé, en el jardín, ¿no? En la tipa Se sabía la dirección del pidito Que le gustaban en el jardín de infantes Cuestión Que la mina Hace eso con todos los tipos Que se enamoran Y se enamora de su mejor amigo Este pendejo termina siendo El novio de su hermana mayor ¡Qué cagada! Bueno, cuestión Que la mina sigue enamorada De el novio de la hermana Y escribe su carta de amor, ¿no? Amando al novio de su hermana Y la forra de la hermana menor Agarra, encuentra las cartas Y decide La mejor ocurrencia que puede tener la pendeja Es enviar las cartas Imagínense la maldad de la pendeja Que mira que la hermana escribió las cartas Va hasta el correo Bueno, eso sería acá, ¿no? Que va hasta el correo Y envía las cartas Pero me imagino que en Estados Unidos Está el buzón Donde pone las cartas Pero la tipa va hasta el buzón Manda las cartas Y le hace esa maldad a la otra Cuestión Que un día Aparece el chabón Que encima Obviamente es el más lindo El deportista de la escuela Y que ella estuvo enamorada En alguna época de su vida Llega y le dice Che, loca Me mandaste esta carta Que estabas enamorada De mí Y la tipa Creo que se desmalga O algo así O sea No sé No me acuerdo Pero creo que sí Que ha tirado en el piso De la sorpresa Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Se desmaya el pibe Le trataba de decir ¿Qué onda? ¿Por qué me escribiste una carta? Sí Yo encima tengo novia Que obviamente es la mean girl Es la chica más linda De la escuela Bueno, cuestión que ella está ahí Desmayada Y el tipo ahí Tratando de decirle ¿Qué onda? Aparece el novio de la hermana Con también una cartita Diciendo También recibí Y a la tipa A la pendeja No se le ocurre Mejor idea Para zafar de esa situación Miren que hay opciones ¿Eh? Vos podrías No sé Se te presenta esta ocasión ¿No? Todos tienen tus cartas No sé por qué No sé por qué Te ocurriría esto en la vida Supongamos que esto Nos ocurre Vos podés Salir a correr Para evitar el problema Decir Bueno Chao Me voy Decir Ah, tengo cosas que hacer Bueno, bueno Hacerte la boluda Decir No, no te escucho a vos No te escucho a vos Me voy Tenés la opción De enfrentar Y decirle al pendejo Este lindo Y decir Mirá Eso yo escribí Cuando estábamos En sexto grado Se ve que la pendeja Forra de mi hermana Te envió Pero Seguí con tu vida Como deportista Yo Me voy Y enfrentarse también Al novio de la hermana Y decir Mirá Esto pasó hace mucho Eh Lo mismo Se ve que la pendeja Mandó Y qué sé yo No puedo hacer nada Esas serían las mejores opciones ¿Qué hace? ¿Qué hace nuestra protagonista? Decide Chaparse Al chabón Para evitar Que el novio de la hermana Venga a discutir Sobre la carta enviada Y lo peor Es que funciona El novio de la hermana Y dice Eh Bueno Está chapando No le voy a preguntar más Porque resulta que ahora Se chapa con este tipo ¿Por qué pararías Una O sea ¿Por qué Dejarías De preguntarle algo A tu amiga Porque está chapando Con los dos Últimas Esperas que chape O Te llamas por teléfono Le preguntas Pero bueno Cuestión que la mina Le empiece a evitar Al chabón Porque lo que menos Quiere hacer Es aclarar Esa situación Entonces la película Se basa en cómo Evitar a este chabón Cuestión que estos dos Boludos Deciden Porque en ese lapso Que habrán sido 15 minutos El popular Se separa de la minga Entonces Quiere volver a estar Con la rubia linda Y le dice A la china hermosa Che Se me ocurrió Una idea genial Que a nadie Se le ha ocurrido Nunca Y no lo habíamos visto Nunca Se me enfría el mate Vamos a fingir Que somos novios Yo A esta altura De haber visto Tantas veces Esta secuencia De vamos a fingir Que somos novios Hasta dudo De que funcione Como Un inicio De una relación amorosa Porque Al principio Mirá si vas a empezar A hacer una relación amorosa Pero han pasado Tantas veces En el cine Que puede que funcione Si no te funcionó Ninguna de tus tácticas Agarrá Decirle a la minita Que te gusta Che Podemos fingir ser novios Porque le quiero Dárselos a Esta Todo resulta bien Después de eso Bueno Cuestión que Deciden fingir ser novios Para que ella Obviamente Para seguir con la trama De evitando al chabón Y él Para que Le dé celos A la minita ¿Por qué? Porque no hay nada Menos tóxico De creer Que vas a conseguir A alguien Por darle celos Con otra Bueno Cuestión Cuestión dije Como 800 veces Que Bueno Vamos a fingir Ser novio Pero Vamos a poner reglas Vamos a poner reglas Porque si vamos a fingir Ser novio Vamos a Tener Todas las reglas Detalladitas Para Que nada Se nos escape De la mano Porque parece ser Que esta mina Tiene trastorno Obsesivo Compulsivo Aparte Delirios místicos La primera regla Es No besarse Siendo Que ella Le chapó Le encajó Un chape En el En el parque De la escuela Cuando él Se acercó Con una cartita Para evitar hablar Ella agarró Se lo empezó a chapar Pero ahora Ella decidió Que Si van a fingirse El novio No se van a besar Pero habrá que pensar En algo Porque Levantaremos Muchas sospechas Si no puedo Tocarte Entonces Él le dice Che Es medio raro Somos novios Pero nadie Nos va a ver Besándonos ¿Qué se le ocurre A ella? ¿Qué tal Meter tu mano En mi bolsillo Trasero? Mirá que se te pueden Ocurrir cosas ¿Eh China? Se te vienen Ocurriendo Cada pavada Decide Que Él Va a caminar Tocándole el traste A ella Así todo el mundo Va a saber Que son novios Si Van a caminar Y él le va a meter La mano En el bolsillo Yo quiero que Hagan la prueba De caminar Así con una persona Que es mucho más alta Que ustedes De preferencia Que sean su novio O novia Y camina así Con una persona Tocándole el traste Súper incómodo China ¿Qué clase de ideas Perturbadoras? Tienes Bueno Esa es una de las reglas Y la última regla Es que van a ir Regresados A Un lugar con nieve Básicamente Se van a ir a Bariloche Como sería para nosotros Entonces la última regla Es Vamos a ir a Bariloche juntos Van con todo el curso ¿Por qué decían Nosotros vamos a ir A Bariloche juntos? Creo que quiere decir Nos vamos a sentar En el colectivo juntos Porque Cuando fuimos a Bariloche Yo no fui Pero siempre que Se van a excursiones ¿Quién se va a sentar Con quién? Bueno ellos decidieron En ese pacto Que ellos se iban A sentar juntos Bueno van y vienen Y muchos rellenos A nadie le importa Se van enamorando Porque van compartiendo Momentos juntos Se van conociendo Ella es hermosa Él es hermoso No hay por qué no Enamorarse uno del otro Resulta que él es recopado De un tipo muy profundo Ella también Entonces obviamente Se van enamorando Llega a Bariloche Ella se da cuenta Que él está enamorado De ella Y bueno ahí Tiene el zoo Su primera vez ¿Estás aquí solo? Pero la Minga decide Que se va a interponer En este momento De la película Ella va a aparecer Y se va a interponer Y le va a decir a ella Algunas que otras boludes Que ella le va a creer Y cuando se va a enfrentar A el chabón Le dice Che mira que la rubia Me dijo esto Él le trata de explicar Y ella decide No escucharlo Yo quiero saber En una discusión normal Alguien No escucha La opinión del otro Ya listo Me voy Me voy No importa Estás enamorada del chabón ¿Por qué no la escuchás? ¿Por qué no la escuchás? Y decir Bueno a ver La rubia me dijo esto ¿Qué tenés para decir? ¿Cuál es tu excusa? No hay así de que Sos la peor persona Se pelean Y resulta que justo 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 Cuando se pelean Se filtra el video De ellos Cogiendo a Bariloche La mina Parece ser que no entiende Nada de redes sociales Le pide a la hermana mayor Que le borre el video Que denuncie el video De Instagram La hermana lo hace Querida te digo Que si un video tuyo Se filtró Va a estar en Instagram Va a estar en todos lados Así que Perdón Tu video sigue ahí Pero bueno Se filtra el video Ella está más enojada Con él Porque piensa que es él Siendo que él estaba ahí Pero bueno Ella discute Él discute Ella después Se da cuenta Que él está enamorado De ella Hablando con su Amigo Que es el novio La hermana Que ella Finalmente decide Hablarle Y decide Darse cuenta Que lo superó Y que está enamorada Realmente del chabón Que es mucho más lindo Que él Y Lo va a buscar A la escuela Y lo besa Cuestión Y así termina Esta película ¿Me parece la peor Película Que vi De adolescente? No Es una de las mejorcitas Que hay en Netflix Hay otras muchas peores Que pienso hacerle review Pero si quieren ver Ver películas adolescentes buenas No sé Para mí Miren Minger Que es como Un icono de la cultura pop Pero si no Bueno Sí Es mirable El chabón es muy lindo La china es muy linda Pero Es mirable Ahora bien Sacaron la parte 2 Esa parte 2 Sí que no la miren No le voy a hacer una review No voy a opinar De eso Porque la verdad Que me gustaría Que haya un botón De desver Desver película Porque es Una que No aporta nada Nada No voy a decir nada De esa película Y no la miren No les recomiendo Mirar la segunda parte Quédense con la primera Que es Zafable Me parecieron buenos Los personajes Me parecieron comunes Básicos Y esta historia Parece Escrita ¿Esta historia Está escrita Por un adolescente? Creo que sí Que esta historia Estaba escrita Por una Por esas páginas Donde escriben Donde escriben Así Como historias Que la escribió Como que la escribió Un adolescente Y Netflix La agarró Bueno Si Si, sí Lo podía poner ahí Que sí Lo escribió Un adolescente O no ¿Por qué me parece Que lo escribió Un adolescente? Porque esta idea De Fingimos ser novia Después nos enamoramos Me parece Que es una idea Muy De Una nena Una piba De 12 años Esta idea De caminar Con la mano De él En tutuje Me parece Una idea Muy de una nena De 12 años Que se imagina Que eso Es re lindo De ver Que no Que a nadie Le gusta ver eso Que es re lindo De sentirte Caminando ahí Con tu novia Que te estaba Metiendo en la mano No Es super incómodo ¿Qué más Me hace sospechar De que Es una nena La que escribió Bueno Todo lo que pasa Mariloche Toda la discusión De él Con ella Esto que él Va a su casa A decirle Que está enamorado Creo que es todo Lo que nosotros soñamos De que nos aparezca Alguien Y que nos diga Sí, sí, no Perdón Estoy enamorado Cosa que no pasa Porque cuando uno se pelea Siempre están todos orgullosos Y esas cosas no pasan El otro piensa cualquiera O piensa cualquiera Menos si no le dejas que hablar Pero bueno Realmente espero Que lo haya escrito Una pendeja De unos 12 13 años Y no un tipo Atrás de un escritorio Porque Es medio básica Pero bueno Con esto terminé Mi review De a todos los chicos Que me enamoré A todos los chicos Que leí Que estaba enamorada Y resulta que sí Que no Espero que les haya gustado Que me digan Si quieren que comenten Alguna otra película Que me digan A mí sí me gustó La película Yo estoy enamorada De Noa Noa se llama el actor Vamos a estar subiendo En este canal Todos los miércoles Y domingo Vamos a subir reviews Análisis Lo que pinte ¿Por qué digo lo que pinte? Suscríbanse Que llegamos a los 300 suscriptores Y para nosotros Eso es un logro Porque no estamos subiendo Mucho contenido Y eso Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.